¿Cómo se te ocurrió este tema? Bueno, como autora, antes de productora, estaba un día en mi casa como con ganas de desahogarme, no sabía ni de qué, pero así surge la inspiración y dije, bueno, voy a tomar un tema, La Soledad. Y empecé a ver cuántas canciones sobre La Soledad se habían hecho. Y entonces, no sé por qué vino a mi mente el título de Soltera, pero no Sola. Y quizá porque mucha gente me presiona que cuando me caso, que si no pienso tener hijos, que si soy muy exigente, y entonces se espantan los hombres y mil cosas. Y yo me sentía feliz, sola nunca he estado, quizá sí me he sentido sola, pero sola creo que no. Entonces hice la canción Soltera, pero no sola, con un amigo compositor que ha estado nominado a los Grammys, que es José Luis Pagán, y así surgió primero el corito, y era tan pegajoso y tan potente, que me escribí un texto como de 30 cuartillas, y dije, ¿qué hago con esto? Ay, tengo muchas ganas de hacer teatro, porque un día, justo en este teatro en el que voy a estrenar, el señor López Tarso me dijo, mantente en el escenario el mayor tiempo posible. Y entonces me autoempleé, y hoy estoy dando trabajo a más personas, que así es el amor, primero me lo doy yo y después se lo das a los demás, no al revés. Y ustedes como actrices, ¿cómo se sienten interpretando esta obra? Ay, yo me siento honrada. O sea, pudieron haber existido muchas Elena Torres, ella pudo haber tomado a muchas actrices que también son sumamente talentosas, pero el hecho de que tomara mi mano y me dijera, oye, ¿sabes qué? Quiero que le des vida a Elena Torres, me ha sido un honor maravilloso, estoy muy contenta. Y llega este texto en un momento en mi vida sumamente importante, que llevo un ratito soltera, un ratito, ahora sí es como, venga, voy a desahogarme justamente. ¿Qué mejor manera de hacer lo que voy a hacer? Para mí fue maravilloso que Claudia me hiciera la propuesta, retomarlo el día de la presentación del libro, fue como decir, sí, tengo ganas de estar otra vez en el escenario, tengo ganas otra vez de hacer teatro, y qué mejor que una obra que deje un mensaje de verdad a la gente, porque le da mensaje a las mujeres y le da mensaje a los hombres, le llega a los dos. Porque eso es parte de lo que, por lo que yo quise ser actriz, ¿no? Poder dar un mensaje a alguien que alguien lo interprete y que pueda cambiar una vida, porque sé ya por algunos testimonios que muchas chavas han regresado, han visto la obra dos, tres veces, porque les ha cambiado la vida. Me incluyo. Y pues es emocionante poder hacer un proyecto así. Entonces sí se identifican plenamente con los personajes, con los personajes que interpretan. Por supuesto. Y a nivel personal sí les ha ayudado a ustedes como actrices. Es increíble, yo no soy la misma persona cuando la escribí, cuando la estrené con un novio, cuando troné con él, ya después de varias funciones, que amigos míos como Gus Rodríguez me decía, ¿por qué no vas a ver tu obra Cervantes? Y yo, ¡chin! No me digas eso. Entonces aquí como que uno vuelve a su centro, como que vuelves a la base, así, y es como un manual de, o como una, ¿qué será? Un termómetro de, un recordatorio de quién eres, de qué es lo que significa para ti estar en pareja, cuáles son las cosas impuestas por tu mamá, tu abuela, o miles de generaciones. Y es una terapia, tanto para quienes estamos en el escenario, como para el público, porque además hay mucha interacción. Y esa interacción a mí me ha permitido volverme una socióloga acerca del tema de la sueltería. Además, además, comentan que es tanto para hombres como para mujeres. ¿Nos pueden dar un solo consejo, una sola señal para hombres y para mujeres que podemos ver en esta hora, así como invitando a la gente a que vengan? La definición de patán. Patán es aquel que te quiere y tantán. Entonces la mujer dice, oye, lo primero, eso de, está muy bien, pero el tantán, porque la mujer siempre anda futureando, apenas le dan la mano y ya se ve en el altar, ¿no? Y ahora también la mujer que se masculinizó dice, oye, yo nomás quería tantán, ¿cómo que quieres que sea tu novia? No, como que los roles están mezclando. Entonces el mensaje es equilibrar la fuerza masculina y femenina dentro de cada ser, sin importar si eres hombre o mujer. ¿Y ustedes? ¿Algún mensaje? No, bueno, no lo dejaste clarísimo. Jamás, pero eres tú. Soy tu parte. Y con respecto al libro, ¿cómo les ha ido? Ay, a mí me encanta. Está padrísimo, el libro está padrísimo, no se lo pierdan, es muy, muy bueno. Yo qué les puedo decir, este, a mí me cuesta trabajo leer algo que escribo, por eso me gusta más actuarlo, pero el libro pues sigue en los primeros lugares de venta, gracias a Dios, disponible en todas las tiendas, también en la versión digital. Y bueno, pues la obra ahora que tengo mis dignas alternantes, actrices, fregonas, grandes amigas, pues ya me voy también de gira los días que hay función aquí, ya estaré el 27 de noviembre en San Luis Potosí, pero mientras, pues no se pierdan aquí los miércoles 8 y media en el Centro Cultural Telmex, Soltera Pero No Sola, Teatro 2, ya sea con Claudio Cervantes, con Susana Díaz Ayers o Violeta Isfel. Y bueno, la función de hoy pues es especial porque estaremos las tres. Muchísimas gracias.